El régimen de Daniel Ortega aprobó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2020-2025, en la que instruye al Ministerio de Relaciones Exteriores para que, en conjunto con el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Telcor, y las instituciones que tengan competencia en el tema de ciberseguridad, elaboren el plan de acción para implementarla. El decreto presidencial fue publicado en el diario oficial La Gaceta este martes 29 de septiembre, un día después que diputados de la bancada sandinista introdujeran una iniciativa denominada Ley de Ciberdelitos, considerada por expertos y profesionales de la comunicación como una estrategia gubernamental para controlar y encarcelar a periodistas y población en general críticos del régimen. Luego que el 23 de septiembre la jueza orteguista de Yanira Traña dictó veredicto de culpabilidad en contra de la periodista Calúa Salazar, jefa de prensa de Radio La Costanísima de Blufill, por los delitos de calumnia a dos ex trabajadoras de la alcaldía de El Rama, este martes 29 de septiembre se leyó la sentencia donde se le impuso a la periodista la pena mínima de 120 días multas, equivalente a 7.684 Córdoba con 58 centavos. El abogado Buanerje Fornos, defensor de Salazar, anunció que apelará el fallo porque consideran que los hechos no se ajustan a un proceso penal. El Ministerio de Salud informó este 29 de septiembre que en la última semana en el país solo se registraron dos fallecidos por COVID-19. La institución sumó en siete días 97 casos confirmados, 15 menos que en la semana comprendida entre el 15 y el 22 de septiembre. De acuerdo con los datos oficiales del MinSA, hasta el 29 de septiembre se confirman 5.170 pacientes positivos con COVID-19 en el país. Además, reconocen en total 151 decesos desde que se oficializó el primer caso de la enfermedad el 18 de marzo de 2020. Un total de 171 periodistas latinoamericanos han perdido la vida a causa del virus del COVID-19 entre marzo y agosto de 2020, confirmó la Federación Internacional de Periodistas. Los datos de la AFIP colocan a Nicaragua junto a El Salvador y Guatemala como el séptimo país con periodistas fallecidos en cumplimiento de su deber a causa de la pandemia. El congresista del Partido Demócrata de Estados Unidos, Alvio Cires, advirtió a través de su cuenta de Twitter al dictador Daniel Ortega que exigirá al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos más sanciones para su régimen. Si les dijo que Ortega está desesperado y teme llamar a elecciones presidenciales para el 2020 y que las leyes de agentes extranjeros y delitos cibernéticos que han introducido a la Asamblea Nacional los diputados sandinistas tienen claramente la intención de silenciar a la prensa independiente y criminalizar a sus críticos. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com Informó Javier González